Ahora vamos a crear todas mis creaciones. Entrar bebé. Azul o morado. Púrpura. Guau. Frío. Cadena o cadena verde. Por supuesto este. Bien. Boca o boca ensangrentada. Prefiero este. Guau increíble. Lengua o dientes. Lengua. Guau. Ojos o gafas de sol. Estos ojos son raros, pero los voy a elegir. Fantástico. Ahora caca o más ojos. Ojos. Guau genial. Piernas o manos. Manos. Guau increíble. Piernas o zapatos. Patas de gato. Guau. ¿Qué es esto? Oh my God. Dientes de cola o púas. Cola. Guau. Se ve mejor. Oídos o auriculares. Orejas. Guau. Aliento de fuego o aliento apestoso. Creo que fuego. Tengo aliento de fuego. Demonio o ángel. Ángel por supuesto. Me volteé. Soy demonio. No. No seas como yo. Matar gente u hospital. Este. O no. Me volteé. ¿En qué me cambio? Ahora smiling critters. Mi turno. Marrón o amarillo. Marrón. Frío. Cola naranja o negra. Uno naranja. Frío. Lengua o esta boca. Esta boca. Guau. Pantalones naranjas o azules. Naranja. Luzco bien. Manos naranjas o fuertes. Naranja. Guau. Se ve increíble. Ojos raros o normales. Normales. Esta. Frío. Cosa ahora. Guau. Y última. Guau. Me veo increíble. Eres nivel uno. Y para subir de nivel mira mis nuevas creaciones. Katna. Necesitamos actualizar. Vamos. Claro. Lo tengo. Qué miedo. Bien. El siguiente es el juguete verde. Perro danés. Tengo miedo. Vamos Katna. No llores. Bien. La siguiente es la Katna. Guau. Se asustó. Ahora cerdo. Ouch. Siguiente perrito. Solo quedan dos criaturas sonrientes. Voy a recoger amarillo. Y el hijo el azul. Espera. Me siento mejor. Guau. Nos vemos increíbles. Así que ahora es el momento de la pesadilla Hyde Boogie. El siguiente es el Prototype. Mi cabeza. Oh, Vigie. Bien. Ahora es el más difícil. Perro danés. Miedo. El siguiente es Baxi Bo. Ayúdame. No Katna. Ven aquí. Ahora Mami. Miedo. Miedo. Ahora Papi. 4, 3, 2, 1. Ahora Baby Long Legs. Ahora Daisy. Qué miedo. No quedan muchas. Ahora Bonzo. Ahora Bonzo. Ahora Boogie Bot. Ahora Kissy Missy. No me siento bien. Hagi. Y ahora TMS V-Light. Nos sentimos mejor. Somos iguales. Ahora Katna. Ahora tenemos que aquear Katna. Ayúdame. Ahora Gato. Y ahora Gato Blanco. No me siento bien. Y el siguiente es Dino. Cachorro. Ok. El siguiente es Pugum Pilar. Me comió ayuda. Siguiente Hagi Burgies. Ahora Jugador. Y ahora Orna. Ahora este juego. Oh Dios mío. Y ahora este tipo caca. Ahora mejor. Wow. Nos vemos tan cool. Ok. Para conseguir las siguientes mejoras necesitas deslizarte desde esta diapositiva. Primer perro dañe. Bien. Vamos. Espera. ¿Quién es? ¿Quién es esta gente? Ayuda. Son demasiados. Lo hice. Vamos. Ahora me toca a mí. Espera. ¿Quién es? Hagi Burgies. Que alguien me ayude. Asusta pero lo hice. Espera. Nos sentimos mejor. Nos vemos va. Bien. Ahora para conseguir las siguientes mejoras necesitas ver todas sus caras. Oh. Me pregunto qué aspecto tiene Hagi Burgies. ¿Qué? No puede ser. MS. Delaide. Ella es mi crush. Vamos a ver. Wow. Ella es una chica anime. Ella es aún más hermosa. La siguiente es Kisi Misi. Veamos. Es tan bonita. Deja de fingir, hermano. El siguiente es Baxi Ball. Es que la roca. Ahora Hagi Bugie veamos. No puede ser. ¿Cómo me encontraste? No puede ser. Ahora papi. Ven a besarme. Catnap stop. Ahora unicornio. Ahora catnap. Lankybox no way. Ahora cerdo. Ahora peluche dog type. ¿Qué? Ahora peluche verde. Payaso. Peluche amarillo. Ru. Rojo. Y eso es todo. Vale. Coge la nueva mejora. Oh, parecemos monstruos. Así que consigue la siguiente mejora para ser mejor. Ok. Ahora necesita ser calificado para mejorar. Primera señora delicia. Ella Jumpscare jugador pero fue asesinado. Ven aquí. ¿Qué? Ayúdame por favor. Soy una buena persona. ¿En serio? Estaba bromeando. Fue malo. Estaba atada como dog die. Se enamoró de Catnap pero él no la quería. Antes era guapa pero la cambiaron. Qué día tan bonito. ¿Qué? Estoy horrible. ¿Qué me has hecho? Eres mala. Oh, no. Siguiente. Hola. Le disparó a su familia y los destruyó. ¿Te gusta? Sí, es tan hermoso. Guapa, guapa, guapa. Quapo, guapa, guapa. Fue malo. Disparó a la familia con Dogdai. Eres un mal ser humano. Estaba alabando al Proutetamp. Bien, siguiente. Fue asesinado por el Proutetamp. Tiene diferentes Humpscares. Qué miedo. Siguiente. El mutó. Vete a la buena porque tengo miedo de ti. Gracias. Me siento mejor. Wow, soy robot. Siguiente. Huggy Buggy Pesadilla. Su Humpscare era de TV. Qué bonito televisor. Qué demonios. Ayúdame. Robó Dogdai a su TV. ¡Qué menes! Solo te tomé por el té. Su familia estaba en peligro. Jugador, por favor, no nos hagas esto. Lo haré. Eres bueno para mí. Ok, ahora Dogdai. Ok. Sus piernas fueron cortadas por el Proutetamp. Mis piernas ayudan. No. Espera. ¿Qué estás haciendo? No. Smiling Critters se metieron en su cuerpo y él cambió. Mother Bells. Lead me. Please. Just go. Run. Run. Oh, Dios mío. Daba miedo. Me siento mejor. Vaya, parezco un robot. Bien. Para conseguir la siguiente mejora, mátalos a todos. Vale. Va a ser fácil. Primer abrazo. Pusemos la caja. Está muerto. Ahora Manny. Pongámosla en la trituradora. Ahora Katná. Pusemos el Proutetai. Y el próximo Dogdai. Pusaré bichos sonrientes. Y ahora Papi Plaitín Eseo. La mana. No, déjame ir. No te preocupes. Vas al horno. No me dejes ir. No me dejes ir. Enjoy the fall. Y por último Papi. Fácil. Así que ahora actualizad. Wow, nos vemos perfectos. Espera. ¿Quién es? Katná está muerto. Es mi Jean Critters. ¿Tal vez tú? Siempre quiso hacernos dormir. ¿Quizás tú, Dogdai? Me cortó la pierna. Yo también te quiero. Yo también te quiero. ¿Qué? Por favor, no. Pero saliste. ¿Entonces qué? Yo estaba tratando de atraparlo pero el uso gas Necesito huir Ja ja ja, ¿dónde crees que vas? Por favor, no Oh, Dios, no Quizás la Miss Delight Me chocó Y entonces algo me llevó No, 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 no Vale, entonces quizás Cerdo Rosa Tenía respiración repugnante y la gente estaba muriendo Oh, Dios mío, necesito ese nuevo modelo de mujer catnab Pero espera Oh, no, la cola es demasiado larga Ja ja ja, vamos Te quiero Yo también te quiero Espera, puedo ver una nariz de Boba Fancy Me cortó la nariz y tengo una nueva Qué día tan maravilloso ¿Qué? Ja ja Tengo que conseguir uno nuevo Ja ja, ahora puedo vengarme Espera, ¿qué? Siguiente Huggie Boogie Lo lleve a probar todos los Huggie Boogie Al museo Oh, Dios mío, eso es Huggie Boogie Pero espera, ¿qué es ese interruptor? Oh, Dios mío, estos son Huggie Boogie Tengo que comprobar todos ellos Vamos con el primero Tú, papi Mató a Kissy Missy No, por favor, no lo hagas Ja ja, se acabó para ti ¿Qué pasó después? Yo quería salvarla, pero me comió Necesito ayudarla No Te voy a comer ja ja Dios mío, estoy dentro de él Tengo una idea Puedo hacerlo explotar Ja ja ¿Lo mató? No, lo prometo Papi está muerto ¿Qué? ¿Quién está en la puerta? Hola Espera, tal vez tú hiciste esto Así que primero Katnab nos disparó con gas Así que lo tiré a la papelera Ok, eso es un poco sospechoso Espera ¿Qué? Prototipo No hizo su trabajo Así que lo golpeé con electricidad Y le metí la cuchilla en la boca Oh, Dios mío Así que lo mutaste ¿Quién podría ser? ¿Qué? ¿Quién eres? Soy un bicho anormal sonriente Y nadie me quería Así que me tiraron a la basura Por favor, no lo hagas Ja ja, se acabó para ti Fue idea mía Oh, Dios mío Alguien viene Espera ¿Quién? Aquí, aquí, aquí Oh, Dios mío ¿Qué es eso? Este tipo Katnab mató a mi hijo Estoy de acuerdo Mi vida Odio Katnab No sé lo que estoy haciendo aquí Pero me gustan protestas Espera Alguien viene ¿Qué está pasando aquí? Soy el CEO de Papi Plata ¿Mataste a Katnab? Estaba vendiendo estos juguetes Pero no sabía que tenían esas cosas dentro de ellos Así que tú eres la mala persona Oh, no ¿Dónde está el cuerpo? Manchas de sangre conducen allí Es Baxi Poe Lo sabía Tú lo mataste Yo era un regalo para las vacaciones Pero todo el mundo eligió Katnab sobre mí Gracias mamá Gracias papá Me encanta ¿Te gusta? Esto es tan hermoso Esto es tan hermoso Oh, Dios mío Katnab está vivo Katnab y Katnab Woman están muertos Nunca quise este juguete Este es feo Me llevo esto Hijo te compre el juguete Vamos a ponerlo aquí No quiero este juguete Hijo, elige uno Tal vez este Está sucio Tal vez este Vete Vuelve al circo monstruo Tal vez este no Quizás este Hey, puedo jugar contigo Hey, puedo jugar contigo No, nunca Tal vez este aldeano Esta es su historia No, no, gracias No, gracias Me voy de esta tienda No voy a comprar eso Espera Tengo este coche especial De edición limitada Wow, le va a encantar Me lo voy a llevar Por favor, tenga cuidado Por favor, tenga cuidado Oh, what has happened? Ok, entonces ¿Qué contacto tenías con Katnab? Nos mató Y luego salió Espera, ¿pero quién es? Atraparme Vuelve Tengo que cogerla Hey, vuelve Bien para conseguirme Taz a todos sus Jumpscares Oh my god ¿En serio? Eso es fácil Daba miedo Ahora él Hermano, esto no se ve bien Ahora él Oh dios mío Ahora verde Ahora unicornio Ahora elefante Miedo Ahora haggis Dino Au, ahora pago un pilar Mi cabeza Ahora él Ahora jugador Hermano duele Ahora bunso bunny Oh dios mío Baxi bo Ahora haggis Wagi Ahora mami Lon legs Hermano mírame No sé si voy a sobrevivir Al resto de ellos Ahora kissy missy Ahora girasol Daddy Lon legs Knap woman Duele Día del perro Dog guy ha muerto ¿Quién hizo esto? Smiling Tomamos el control Sobre él Tomamos el control Sobre él Please Just go Run Derang 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 ¿Por qué entraste dentro de él? Hagi y Buggy nos dijo Ok solo lo asuste Solo te tomé por el té Vale Siguiente Miss Delight Estaba tratando de ayudarlo porque le estaban cortando las piernas Espera ¿Qué está pasando ahí? Es hora de cortarte Para Es demasiado tarde No tiene piernas ¿Por qué hiciste esto? Tiempo para ti Oh no ¿En qué me has convertido? Ayuda ¿Qué pasó después? Alguien me ha matado Oh Dios mío eso es tan triste Bien Tal vez Catnap Usaba humo para hacerlos dormir Catnap No solo estaba enfadado con Catnap Odio esto Tal vez este Wow son perfectos Bien Si no fuiste tú Entonces tal vez Quote tight Dogdai revisa todos los humscares del capítulo 3 Luego el capítulo 2 Y luego el capítulo 1 Ok va a ser fácil Woof woof el primero Daba tanto miedo Ahora cerdo El siguiente es amarillo Oh Dios mío Ahora azul Au Ahora púrpura Me siento tan mal Ahora es el momento para el unicornio Vamos Y ahora verde Lo siguiente es el dogdai Au Ahora la muñeca Sigo sonriendo Sigo sonriendo No pierdo la fe Ahora dogdai Oh Dios mío Mi cabeza El siguiente es Hagibuki Veamos Au Ahora es el momento De Catnap El siguiente es el gris Vamos Y ahora el probut El siguiente es el gato Sobreviví Ahora el capítulo 2 Bien El siguiente es el gato Mi cabeza El siguiente es el player No sé si sobreviviré El siguiente es Bunsobani Cat B Baxi Mami y papi Ahora flor Siguiente daddy long legs Siguiente Dino Siguiente espagón pilar Siguiente robot Podría morir Y Hagi Y por último Amapol Espera Entonces eres tú No era Catnap Por fin Los tengo a todos Y ahora toca comprobar Vuestros jumpscares El primero es Red Critter Da miedo Ahora unicornio Veamos Au Estoy más destruido El siguiente es el elefante No me siento bien Ahora Catnap Au Ahora el Me duele Siguiente Au Ahora Obstirrayuela Mi cabeza Ahora el Pollo O acabo de nacer Dios mío Pareces un bebé Ay El siguiente Es Happy Obscotch Vamos Ay Ahora Dog Day Están asustadizo Ahora Catnap Pero pequeño Ahora elefante Ay Ahora rosa Ay bicho rojo Y ahora Dog Day Y ahora Dog Day Ay no quedan muchos Así que ahora Huggy Burgess Y ahora papi Me veo peor Ahora es Nightmare Harry Vamos a saltar Hola La siguiente es Kissy Missy Ahora Mami Y ahora Catnap No puedo respirar Ahora Puga Pillar Ay Ahora este gato Apenas cabe en esta cosa Ahora Miss Delight Vamos Ay Ahora Dino Ahora Bumso Boni Ayuda Ahora Pielle Ahora Baxi Ball Ahora Babilon Legs 4 3 2 Ay Ahora Baisi Oh Dios mío Ahora Catnap Mujer Y ahora Huggy Buggy Ay Espera No me siento bien Ayuda Falta todo el mundo Necesito dibujar Ahora Catnap Ahora Catnap Hermano me siento actualización Wow Me veo increíble Bueno Ahora es el momento Para la introducción Dibujo rápido Siguiente Dios mío Falta el siguiente Y el siguiente es el dato rojo Hecho Y ahora rápido aquí Y el último Catnap Por fin te tengo Está seguro Está seguro Espera ¿Cuál es real? Espera Quizás el O el Encuentra cuál es real Vale Vale Déjame ver Tenías razón Yalu Grave Wow Cada vez que mato una falsa siesta de gato Me vuelvo una siesta de gato más realista Bien Primero muéstrame tus Huntscars Pueden ser reales Segundo Intenta Bien Espero que no me encuentre Un poco sospechoso Pero bien Cuarto Estás lista Bien Genial Ahora tú Fue un poco sospechoso Pero mantente vivo Ahora te toca a ti Esa es buena Ahora mujer siesta Fue bastante real Tiempo para Huntscars Por favor No Falso Me siento mejor Esto se ve tan bien Ahora Huntscars Real pero Bebé Ahora Ey Fue muy real Ahora tú Bueno Solo queda un par Vaya Bueno No da miedo Pero es real Y solo quedan dos Ti Bien Y la última Cube Man Era sus Porque parecía un personaje diferente Pero te dejo Por ahora Ahora muéstrenme sus caras Ok Puede ser real Segundo No voy a aparecer Vuelve Eso es M.R. Papi. Playtime Ok Tercero Ken The Barbie Creo que podría ser él Porque es un troll Hombre pizza Es falso Wow Actualización Wow Tú ¿Qué? Papi fue él Todo el tiempo Sexto Hyde Eso parece falso Ahora bebé Jugador Pero lo que está debajo De esta máscara Tu turno Un perro ¿Qué? No me juzgues Ok Eres el más posible Hamburguesa Baxi Ahora siguiente Gato Siguiente Mami Estas son posibles personas que podrían ser él ¿Qué es esto? Y último Pájaro o pila De ninguna manera Falso Falso Actualizar Wow Me actualizo Y me veo iluminado Así que ahora muéstrame cómo usas tu aliento Bien Ahora tú Ahora él Espero que no me encuentre porque soy real Fue brutal Realmente brutal Ahora ella Parece real Ahora tú Lo intentaré porque no soy real Espera ¿Qué? Wow Parece falso Pero te voy a dejar porque sus Ahora tú Ok Tú Eres falso para mí Y no sé qué hacer Así que ahora él Está bien Tu turno Agravable Agravable Ahora él Bien Y por último Falso también Jaja vamos Mejora para mí Vaya Parezco un robot Ahora di algo O canta Segundo Bien Ahora tú Bien 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 El está tan cerca Necesito cambiar mi voz Bien Siguiente Bien Bien Ahora él Bueno Siguiente ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? Eres falso Pero no sabía Ahora tú ¿Qué diablos es esto? Muere Vale Cantad los dos a la vez Bien Mejora Guau Así que ahora Así que ahora Catmap era bueno Escondiéndose Así que el peor lugar Es eliminado Ve Hora de buscar Espera Veo a alguien Es un mal lugar Sal Entra Tal vez en esta escalera Ahora Tenía razón Sal Era un buen sitio Así que estás bien Vamos a ver Lo sabía Sal Y espera Te quiero Te tengo Jugman Tenemos muchos de ellos encontrados Déjame ver aquí ahora Lo sabía Pero hay más Jaja Los tengo a todos Entren Ustedes tenían malos escondites Así que no estás aquí Bien Ahora necesito rayos X Esto es una locura Eres súper sospechoso Espera Veo algo ahí Pero no hay nadie Oh Y el siguiente está aquí Sal Mal lugar Solo quedan dos Jugman Este lugar se ve bien Lo sabía Aquí no Necesito hacer trampa Espera ¿Quién es? Vale Eras el mejor escondiéndote Así que muere Era Hagi Buggy Tan falso Ahora voy a tirar poción de belleza Y ver lo que sale Ru Ahora tú Esto no es hermoso Siguiente Guau Ok Déjame besar Que guau Ru Ahora tú ¿Qué es esto? Ahora Ey Robo Gay Ahora Ey Guau Dos a la izquierda Guau Y último Se ve mujer Oh no Muere Bien Bien Ahora muéstrame Lo que pasa Después de mover tu cola Oh Ahora Ey Se tiró un pedo Puede ser real Oh Oh my god Oh 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 Que diablos Tu turno Tu puedes ser el verdadero Tu turno Hermano Que diablos El siguiente Espera Su cola es rara No puedo sacarla Es raro Siguiente Veamos Es gasomífero Bien Ahora tú Se convirtió en gato No puedo matar a nadie ahora Espera Me siento mejor Guau Ahora muéstrame tus recuerdos Acabo de matarlos Hola niños Hola Katna Hola Katna Oh Usó humo Y ellos murieron Y él fue a sus tumbas Podría ser un recuerdo real Siguiente Oh no El jugador lo traicionó Puede ser real Y voy a dejarlo Ahora te toca Tengo un par de recuerdos Primero me tiraron en una máquina trituradora Oh Dios mío Luego me pusieron una máscara para detener mis llamas Dios mío Es tan triste Puede ser una verdadera siesta de gato Ahora el cuarto Ahora tu turno Cortaste un pilar Eso es malo Mira su cara Está tan triste Siguiente Veamos Todos los Harry Bugiers estaban tratando de partirte por la mitad Eso es triste Siguiente Usaste tu aliento para matar a Krypt el sonriente Esto es malo Muy malo Ahora él Por favor no me juzguen Jugador utilizó su mochila para sacar a los niños de nacimiento Espera Pero no es la memoria de la siesta Es la memoria de los jugadores Te voy a matar Era Hax Y la última Estaba besando a mamá piernas largas delante de papá piernas largas Es realmente malo Estaba llorando por eso Pero entonces papá piernas largas se vengó Vale Estás a salvo Bien Ahora dibujate a ti mismo Bien El primero se ve bien El segundo ¿Por qué hay un cuchillo? Siguiente Este se ve raro Siguiente Este parece más raro Y este es rojo Sus Espera es jugador Muere Es un perro Muere Me siento mejor ¿Qué diablos? Es esto Ok Ahora Capna tiene un salto alto La persona que salte más alto gana Vale Soy el primero Vale Soy el primero Ok Saltemos Tan cerca Es mi turno Tan cerca Vamos Vamos Bru Vamos Estoy en la cima Vamos Solo quedan tres ¿Qué? Solo quedan dos Pero yo soy el verdadero Espero que no me encuentres Falso salto Soy el último O no Tuviste el peor salto en la eliminación Bien Bien Ahora muéstrame tus recuerdos de nuevo El jugador estaba besando a una señorita de su coma Esto es raro Eres falso para mí Muere Tere mujer Que solo quedan cuatro Me pregunto cuál es real Tu turno Así que Capna estaba con sus amigos y estaba peleando con Heidi Buggy Y ellos lo asustaron Esto puede ser real Ahora tú ¿Qué diablos es esto? Brother no No Esto es inapropiado y malo Ahora el tercero Un chico lo usó y el otro chico murió ¿Qué? ¿Y el último? Alguien se comió su hamburguesa de McDonald's y luego papi lo mató Estos son recuerdos reales Solo quedan cuatro Bien Ahora una tarea realmente difícil Quiero ver su reacción al beso de mamá piernas largas O no No mami piernas largas Bésalo mami Se clonó a sí mismo Oh no Esta es una reacción extraña Ahora tú Me convertí en monstruo Reacción rara Pero está bien Vamos mami Siguiente ¿Qué? Vómito Eso es malo Y por último Tere mujer ¿Qué? Eliminación Solo quedan tres Esto no es una siesta Moni Solo quedan dos Así que voy a adivinar Este es falso Así que eres real Tienes razón Va Te amo Alguien me estiró Mamá Papá Popcat me hizo una broma ¿Qué? Por favor No hables Debo aprender Guau guau Soy inteligente Mer Mer ¿Por qué trolear a tu hermana? ¿Qué? Me dolió No fui yo No te creo Comienza a levantar Ayúdame Ja 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 Por la noche Mis huesos Ayuda ¿Dónde estoy? Mira lo que le has hecho Si pierdes significa expulsión de nuestra familia Pero no fui yo Fuiste tú Comienza O M M Ella robó el mío No puede ja 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 Debo aprender Guau lo hice Déjame aprender cuál es su punto de dir Aquí Ja 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 Difícil ¿Qué no les gusta a los King Kangs? Dedos Fácil Fácil Veamos cómo saltar más alto Genial Ella viene El último No puede ser así Por favor no No fui yo De verdad Te odio No vuelvas La siguiente noche Soy demasiado alta Padres Llamaré a la policía Estoy muy triste Estás arrestado ¿Qué? No funciona Dime qué has hecho No lo sé ¿Cómo nada? Estás estirando a las personas por la noche Es falso Es falso Carse Soy demasiado inteligente Saldre Mira Perdió su llave Fácil 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 Rápido Ay Fácil 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 Soy tan tonto No sé cómo caminar No puede ser así Debo aprender Guau Oye Te necesitamos ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Renuncio a este trabajo Pues está bien Bien primero Hulk No hice nada Dios mío Amigo Veamos lo que hiciste Lo atraparon mientras destruía edificios Muéstrame el video Aquí señor Gracias amigo Devuélveme a mi hijo Nunca Ayar devuélvelo No Dar me gusta y suscribirse equivale a una casa para este bebé Guau Fue triste Estabas tratando de salvar a tu hija Gracias Bebiste la poción y te volviste verde Espera Eso es realmente malo Ven aquí Ganó una guerra de tirones del juego del calamar debido a sus músculos Está bien Eres libre Genial El siguiente es difícil Dios mío Bruy los minions ¿Qué? Libres Déjanos libres Robó la luna Esto es malo Estaba saliendo con chicas niñas Y en Esto es raro Mal ¿Qué? Arrojó una bomba nuclear sobre la tierra Espera Esto es súper malo Amigo Y lo último Dejó escapar el virus del frasco con el médico Espera ¿Es cierto? Sí Dios mío No ¿Qué? Oye ¿Vas a la cárcel? No Sí Dame el siguiente Siguiente Pidi ¿Qué? Dios mío Parece glitch Déjame en paz No, no, no No, no No, no Detente Veamos lo que hiciste Estaba aqueando a niños Es injusto Deja de hacer eso Tiene un cuchillo en su bolsillo. Estaba cavando bajo la prisión. ¿Cavaste bajo la cárcel? No. Atrápenla. Oye, vuelve. Nunca. Por favor, mi bebé está triste. Oh, eso es triste. Ven con nosotros. Encontraremos una casa para tu bebé. Pero irás a la cárcel. Dios mío, este trabajo es difícil. Amigos Arcoiris, he oído hablar de ustedes. Soy bueno. Comenzó el tiroteo en el supermercado. Wow, eso es demasiado. Siguiente hazaña. Prendió fuego a su escuela. Amigo, para. Esto es malo. Siguiente. Le dio castigo al maestro en forma de maquillaje feo y cabello quemado. Eres malo. Ve a tus celdas. Eres libre por esto. Gracias, finalmente. Debo aprender más. Wow, es mucho. Bien, estoy listo. Padres, es estadísticamente imposible que haya vuelto. No me importa. Vuelve cuando seas más fuerte. Está bien, está bien. Dios mío. Debo entrenar como un profesional. Wow, está funcionando. Ahora mi cerebro dice levantar. Comienza. Wow, siguiente. Wow, mírame. Difícil. Pero funcionando. Lo hice. Último. Ja, ja, ja. Funcionando como siempre. ¿Por qué te hace esto? Padres. Ahora puedo resolver quién está haciendo esto. Wow. Sí. Por la noche. Bien agradable. Dormir. Y me esconderé aquí. Y me esconderé aquí. Eres dulce. Hora de atraparlo. Vuelve. Ja, ja, ja. Te atrapé. ¿A dónde fue? Estoy entrando. Ven aquí. ¿Dónde estoy? Oye. Escapó. Veamos qué es esto. Vida de amigos arcoiris. Danos tu dinero, niño. No. Ayuda. Ja, 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 ja. Oye, para. Dios mío, gracias. ¿Quieres ser mi novia? Sí. ¿Te casarías conmigo? Me llevo a tus hijos. Ja, ja, ja. Encontraremos a nuestros hijos. No te preocupes. Wow. Esta historia fue triste, pero lo perdí. Dios mío. Ella es muy alta. Ayúdame. Es demasiado. Llamaré a la policía de nuevo. No, por favor. De ninguna manera. Ni viejo trabajo. Hola. Soy un hombre frente a la ventana. Rompió los huesos de los niños. Mal, mal, mal. Se pararía frente a las puertas de la gente durante horas y las miraría fijamente. Es raro, pero está bien. Último. Se encontraba fácilmente debajo de la cama del niño. Raro e ilegal. Vas a la cárcel. Siguiente. De ninguna manera. Ven aquí, gargamel y pitufos. Sí. Atacaron la ciudad de pequeños pitufos. Hicieron sopa de pitufos. Aplastó las casas de los pitufos con su pie. Bien, eres una mala persona. Pero tú eres libre. Genial. Oh no. Jenny. Ven aquí. Deja de besarte. Ayuda. Bueno, veamos. Estaba enamorada de Popcat. Me siento raro, jaja. Bien. Aqueo la computadora de Popcat. Estaba metiéndose en un juego infantil. Bien. Vas a la cárcel. Puedes irte. No. Jaja. Easy. Hora de resolver la última pregunta. He trabajado en esto durante tanto tiempo. Dice cómo atraparlo. Ja, ja, ja. No, no lo hice. Estás arrestado. Adiós a todos. Te atrapé. Así que ahora necesito juzgarte. Pero primero. Wait a minute. No hice nada malo. Are you sure about that? Atacaba a niños en el jardín de infantes. Estafaba a la gente por dinero. No está bien, niño. No me importa. Para. Empleaba ilegalmente a niños para que trabajaran para él. Dios mío, amigo. Eres una mala persona. Siguiente. Agarraban a los jugadores y los aplastaban. ¿Es esto cierto? No. No. Sí, fue. No. Oye, para. Malo. Invitaban a la gente a la fábrica. Bien. Cambiaban a las personas en juguetes. Mal, mal, mal. Vas a la casa. No. No. Oh, no. El jugador sigue. ¿Fuiste a la cárcel? Sí, lo siento. Estaba acosando a Hagi Buggy. No está bien. Lo siento. Esto es para ti. Oh, gracias. Esto estuvo bien. Abrió puertas con su garra. Arrojó a papá y mamá de piernas largas a una trituradora. No eres tan malo. Brr. Eres libre. ¿Qué? Oh, hell no. Bien, solo quedan dos. ¿Qué es eso? Hola, soy un devorador de trenes. Ataba a los enemigos a las vías y los atropellaba. Wow, fue malo, amigo. No está bien. No está bien. Lo siento. Veamos el siguiente. Estaba demoliendo edificios. ¿Por qué? No lo sé. Brr. No, 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 no. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vale. Eres malo. Comía niños después de llevárselos. Eres súper malo. Aquí. Y el último. ¿Por qué hiciste esto? Puedo mostrar. Katnab se enamoró de Katnab Woman. Y simplemente todos. Te queremos. Dejar de sin pin. Vas a triturar como Mami Lone Legs. ¿Qué? No. Déjame en paz. Por favor, no, no voy a morir ahora. Jaja, trabajo fácil. Espera. Necesitamos crear nuevo Katnab Woman. Así que primero peluche y luego crecer poción. Sé una mujer. Guau, me veo realmente repugnante, irreal y sospechoso. Guau. Cadena morada o esta. Amarilla. Guau. Esta cara o esta. Prefiero besar la boca. Qué raro me veo. Ahora pelo morado o piel morada. Pelo morado. Ahora uñas rojas o uñas de colores. Rojo. Guau, bonito. Ahora estas orejas o estas moradas. Tan cool. Cola morada o cian. Morado. Tan grande. Aliento realista o no realista. Realista. Oh Dios mío, tanto humo. Último. Ser una Katnab Woman. Guau, me veo tan bien. Espera. ¿Por qué soy tan poco realista? Mi turno. Muchos o uno. Muchos. Guau, parecemos locos. Ahora amarillo. Bonito. Ahora rosa. Genial. Ahora naranja. Ahora azul. Guau. Guau. Ahora rojo. Verde. Increíble. Y blanco. Ahora cambio. Ahora rayo. Ahora flor. Guau, estamos empezando a vernos bien. Ahora esto. Y ahora orejas. Guau, qué guay. Orejas verdes. Oh my God. Tan fresco. Siguiente. Bonito. Orejas amarillas. Ahora esto. Guau, nos vemos tan cool. Y ahora los ojos. Guau, tan cool. Y ahora cambiemos. Guau, nos vemos tan bien. Aburrirse. Chico dueño o chica dueña. Chico propietario como en la vida. Guau. Ahora esta cara o esta. Esta es tan realista. Guau, cara bonita. Estas orejas o estas. Katnab. Guau, bonitas orejas. Cremallera o cremallera en la cara. Este. Guau. Parezco un peluche. Estas manos o estas. Prefiero estas. Guau, qué guay. Ahora normal o realista. Realista. Guau. Humo normal o rojo. Rojo. Oh, mata. Ahora ojos realistas o estos. Estos guau. Ahora cola o colas. Cola. Buena. Esta cabeza o esta. Este. Guau. Ahora jumpscare o esto. Humpscare. Guau, doy miedo. Y por último. Ser realista. Espera, estoy fallando. ¿Por qué soy tan poco realista? Hermano, ¿por qué somos tan poco realistas? Tienes que ver las caras de todos y luego se actualiza. Ok, primero, Mami Long Legs. Soy el actor de voz de Mami Long Legs, un nuevo compañero de juegos. Ha pasado tanto tiempo. Te pido que juegues limpio. Espera, me siento mejor. ¿Qué mejora? Ahora player. ¿Qué? Puca pilar. Espera. ¿Qué? No puede ser. Papi. ¿Realmente eres papi? Dios mío. Ahora yo misma. Catnap. Qué dulce. Ahora rojo. Odioso un oso. Ahora pollo. Jaja, esperar, me siento actualización. Wow. Ahora cerdo. Dulce. Verde. Es tan dulce en la vida real. Giro mítico del unicornio. Wow. Ahora, Catnap Woman. Doha Day. Es solo un perro. Ahora wey. Y por último, Kisi Bisi. De ninguna manera. Así que me siento mejor. Wow, soy más realista. Pero ahora quiero más. Para obtener la siguiente actualización tendrá que sobrevivir a todos. Todos sus Jungscares. Tu primero perdedor. No da miedo, jaja. Cerdo. No da miedo en absoluto. Amarillo. Vamos a ver. Cuarto. No dais miedo, chicos. Unicornio. Aperdedores. Ahora tú. Ahora tú. Rango 15. Fue aterrador pero sobreviví. Adiós. Ahora, pudo a pillar. Muy aterrador. Leia. Mami Long Legs. Ella es nivel 40. Ouch. Ahora, Kisi Nisi con papi. Ahora, Paxi Bo. Miedo. Catnap. Casi me muero. Y por último, Catnap Woman. He sobrevivido y me siento mejor. Wow, me veo tan aterrador. Hola. Déjame calificarte. Él mostró su outro en la demostración de la universidad. Hola, chicos. Déjenme mostrarles mi memoria. Dios, Luis. Le tiró cuchillos a Pani. Creo que ambos aprendimos algo de esa experiencia. Él tenía amigos del arco iris en su intro. Cambió todas las criaturas sonrientes en mutantes. Jaja, voy a mutaros a todos. Tú primero. Dios mío. Ahora tú, ser. Oh, Dios mío. Salió tan aterrador. Ahora gallina. Asqueroso. Ahora verde. Dios mío. ¿Qué le ha pasado? Ahora elefante. Mi Dios tan vivustín. Y el último. ¿Qué diablos es esto? Ahora voy a mutarte. Sí, soy listo. Para mí fue malo. Era un genio matemático y tenía un gran cerebro. Hora de actualizar. Ser inteligente es bueno, pero sigues siendo bueno. Oh, mi bien. Me veo tan bien. Ok, ahora necesito besar a alguien para actualizar. Espera. Lo siento o no. Déjame llevarte. Déjame lavarte antes de que los padres te vean. Hijo, tienes que tirar esa cosa. How many times have I told you to throw that thing away? Friendship stays forever. Free. Thank you. I hate this Don't worry, son, I got you something else Thank you, dad What a fnf Good job, we'll kill them Vamos, ahora creo que es una mejora Wow, me veo tan bien Espera, ¿quién es? Hombre, ella es tan hermosa Ven y persígueme Vuelve aquí Espera, ¿qué pasó? ¿Cuál es real? Encontrar el verdadero y después de cada muerte que va a actualizar Primero veamos tu cola Jugmem, este es realmente sus Déjame sacarlo Lo sabía Muere Me siento mejor Wow, me veo épico Ahora este parece sospechoso, pero no voy a eliminarte todavía Muchos de ellos son sospechosos Espera, ¿por qué tienes a Baxi Bo detrás de ti? Muéstrame tu cara Baxi Bo, lo sabía Ahora muéstrame tus pies Vale, este es normal Normal Espera, este es sospechoso Bien, este es raro Espera, tienes cuatro pies Eso es sus Normal Y tú tienes pies raros Para mí eres el más raro Lo sabía Papi, piernas largas Moni Actualiza Wow, me veo tan bien Vale Ahora enséñame tus recuerdos ¡Fuera, seca! S-M-I-O-E El Tony Day Tipo de susto Bien, ahora esto Fue tu turno Tu turno S-M-I-O-E El Tony Day Terasos también Ahora pelirroja Catnap Woman Cool Ahora esta Ahora tú Espera, eso es en realidad Xus Enséñame tu cara Unicornio Lo sabía Me siento mejor Wow Me veo tan bien Vale Siguiente categoría Me salta Catnap Do the trick for us Yeah Do the trick Do the trick Oh, you mean This trick I don't know what it was But something about that cat Just made us all feel safe Bueno Tú Dios mío Quedan dos Y el último Eres falso Lo sabía Rayuela Rayuela Me siento mejor Oh Dios mío ¿Qué es esto? Bien, ahora dibújense y muéstrenme el dibujo Primero Bien, esto es sus Cuarto Bien, bonito Bien hecho Espera, esto es raro Bien, espera ¿Qué es esto? No es una siesta de gato Es un dulce gato Muere Fin si Lo sabía Hoy es mi cumpleaños Así que enséñame lo que tienes para mí Siesta de gato caca Que Sus Yo Freddy fazbear Siguiente Oh no, este gato Esto no puede ser real Siguiente Hagi burjes Ahora tú Mano Eso es sus Siguiente Oh no ¿Qué es esto? Pero esto puede ser real porque ella sabe lo que como Siguiente Oh Dios mío, no Siguiente Espera ¿Qué es esto? Y el último Esto es falso Muere Me siento mejor Wow Me veo tan gigante y bien Bien Ahora muéstrame tu reacción al sacarte la cola Humo de tres colores Eso es raro Segundo Espera ¿Qué? ¿Por qué tiene un niño de día de perro? Raro Tercero Asqueroso Siguiente Espera ¿Por qué te pareces a mamá piernas largas? ¿Eso es un tipo de suspect? Neverman Siguiente Espera Vomitó Puba Pillar Siguiente ¿Corazones? Eso es raro Siguiente Asqueroso Siguiente Wow Ok Siguiente Y el último Eso es normal Vale Ahora quiero ver tus películas Espera Es la película de los tres Hagi burjes Lo sabía Jaja La siguiente We need it Cat now Please help us Sleep 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 Wow Increíble Siguiente Veamos S-M-I-O-L-E After me Day When you work down and out No need to frown and down A smile Can I receive a shower S-M-I-O-L-E After me Day No tanto Ahora tú No está mal Ahora ella S-M-I-O-L-E After me Day Bueno Ahora tú S-M-I-O-L-E Bonito Y la última Veamos No es la mujer de la siesta Lo sabía Me siento mejor Ong Tengo tres cabezas Espera Esto es realmente sus Muéstrame tu cara Ong De ninguna manera Tiempo de actualización Oh my Se ve tan bien Ahora Catnap Woman Tiene un salto Realmente alto Con el salto más bajo Pierde Yo soy el primero Hermano tan malo Soy el siguiente Vamos Bonito Hagámoslo Jaja fácil Soy el siguiente ¿Qué? De ninguna manera Soy el siguiente Y yo soy el último Morir Actualizar Con Me veo increíble Ahora te mataré Y veré lo que hay dentro de tu ataúd El primero Bien Siguiente Buena Tercero Bonito No parece falso Cuarto Esto es un poco sus Siguiente Ok Siguiente Ok Siguiente Espera ¿Qué? Manny piernas largas Muere Quedan cinco Así que muéstrame tu mutación Oh Dios mío El segundo Tan bueno La tercera Una araña bonita Siguiente Espera Missy y Papi Morir La última ¿Otra vez qué? Así que solo quedan tres Así que ahora muéstrame tus mascotas Bien Siguiente Parece falso Y por último Bueno Pero supongo que este es falso porque tiene alas Jaja Y esta es la verdadera catnap woman Si yo soy el verdadero Voy a por ti Tenemos que ocultar Necesitamos escondernos Rápido Aquí Aquí estamos a salvo Rápido Aquí Aquí estamos a salvo Oh Dios mío ¿Dónde debo esconderme? Necesito dibujar Jaja Se cayó ahí Oh no Triple A Espera aquí Y ahora aquí Estoy a salvo ¿A dónde fue? Tan cerca Salgamos Espera veo a alguien Rápido Aquí Vuelve Me estoy enfadando ¿A dónde se fue? No la veo aquí Espera tal vez aquí Te tengo Oh no Él está aquí Rápido Aquí ¿Qué es este lugar? Voy a por ti Oh no Está bajando Rápido Guau ¿Dónde está? Tal vez en esta foto No está aquí Oh no Necesito cambiar de escondite Este lugar se ve bien Yo solo para dibujar pequeño veneno Lo tengo La veo Oh no Vuelve Oh Dios mío Estaba cerca Tengo que quedarme aquí un rato ¿Qué está pasando aquí? Mamá por favor necesito ayuda Está bien Cariño Catnavs ayúdalo Oh no necesito esconderme Lo veo No Corre Aquí Oh no Me está persiguiendo Voy a morir No Bien Necesito encontrar un nuevo escondite porque él viene Espera Esto se ve bien Rápido Cerca Y aquí estoy a salvo ¿Dónde se fue? Mientras tanto Oh no Él viene por mí Tengo que dibujar rápido Hecho Espera Esto es una cámara Significa que está aquí Ven aquí mi niño Está buscando a alguien Necesito entrar en esto Rápido Wow este es un buen lugar ¿Dónde se fue? Ya viene Necesito esconderme Aquí Déjame dibujar Hecho Se fue adentro Rápido aquí Jaja me escapé Nunca me encontrarás ¿Estás seguro? Ahora no hay salida Necesito ayudarlo Ven Jagi Y ahora rápido aquí Los niños limpian la casa No hay problema papá ¿Ahora qué? Estoy entrando Oh no Corre Abraza Ahora se lo está comiendo Rápido Y ahora arriba vamos No tan rápido Me persigue No Rápido aquí ¿Qué es esto? Ahora poción Pía adentro Vuelve Vuelve Jaja nunca Wow este lugar está iluminado Necesito correr Ahora no me voy a esconder aquí Vamos a esperar Jaja bye bye Y ahora escondámonos por aquí Perfecto La vi Tiempo del demonio ¿Cómo? No 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 Rápido aquí Debe haber una entrada Te veo Rápido vamos a abrirlo Wow ¿Dónde está? Tengo que pulsar este botón Y ahora aquí Jaja vamos El mejor sitio Yoemén ¿Qué es esto? Hey Yoemén me oído a alguien Mira mis músculos Hermano Mira arriba Aquí estás Voy a por ti No Necesito correr Ayúdame ayuda Oh no ¿Qué le ha pasado? Soy glitch Corre Necesito dibujar Ahora soy invisible ¿Dónde estás? ¿Dónde está esta chica? Jaja Oh no Jax está muerto Oh no Él está aquí Tengo que correr Necesito dibujar Tengo una idea Y ya está hecho ¿En qué me he convertido? Quedémonos aquí ¿Qué es esto? Oh no Es mi mayor miedo Estoy a salvo por ahora Oh no Ya viene Corre Voy aquí ¿A dónde fue? Espero que no me encuentre aquí Oh no Él está aquí Déjame dibujar Perfecto Wow ¿Qué es esto? Oh no Rápido aquí Es demasiado alto Salgamos de aquí ¿Qué está haciendo? Sal Sal Oh no Oh no Viene a por mí Aquí Creo que estamos a salvo aquí Espera Corre Rápido Aquí Bonito lugar ¿Qué es esto? Aquí Dios mío Vuelve Oh no Ya viene Corre Ayúdame No Oh no ¿Qué le ha pasado? Necesito correr Vamos a dibujarlo Oh Funcionó Ahora puedo subir Oh Dios mío Puedo caer Este es un escondite perfecto Vamos Oh no Apocalipsis zombie se acerca Necesito dibujar algo Hecho Oh no Ya vienen ¿Qué es esto? No Me han pillado Me veo mal Es hora de crecer Más Más Oh no Él puede ver a todos desde ahí arriba Necesito esconderme en este cajero Wow Este es un lugar perfecto ¿Dónde está ella? Puedo olerte Oh no Me ha pillado Espera Respiraderos Wow Puedo esconderme en la bóveda Vamos En la bóveda Te tengo LOL Oh no Viene hacia aquí Ya casi llega Espera ¿Qué es esto? Wow Este es mi siguiente escondite Te voy a dejar por ahora Está aquí Necesito esconderme rápido Te veo Dibuja Déjame dibujar rápido Hecho Entremos ¿Qué es este lugar? Está encima de mí Déjame dibujar Hecho Me he convertido en una planta Ahora veamos ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Me voy de aquí Vamos Creo que se han ido y puedo salir con seguridad Espera Jaja Aquí estás Corre Tengo que dibujar rápido Wow Vamos Él está detrás de mí Vamos a entrar en el coche y correr Me escapé Y ahora necesito encontrar un nuevo lugar Como este Perfecto Me persigue Voy a morir Usemos el trampolín Usemos el trampolín ¿Dónde está? Espera ¿Qué? Me caí en el lugar Oh no Él está aquí Corre Corre rápido A la escuela No veo ningún escondite Necesito dibujar uno Wow ¿Esto es una habitación catabólica? Te tengo conmigo Espera ¿A dónde fue? Oh no Está aquí Ella no está aquí Y aquí Y aquí Oh no Espera ¿Qué es esto? Wow Creo que estoy a salvo aquí Pero esta habitación es espeluznante Oh no catnab está aquí Necesito esconderme Te veo Oh no Él me ve Aquí rápido Oh no Es su esqueleto ¿Dónde está? Rápido vamos a construir para arriba Déjame salir Déjame salir Jaja perdedor Espera La está rompiendo Necesito correr Aquí Viene hacia aquí Tal vez ella está en esta habitación Tengo que dibujar rápido Hecho Soy invisible ¿A dónde fue? Ahora lo controlo Vamos a construir un nube Déjame salir Déjame salir Oh no Me está persiguiendo Rápido Rápido Aquí Oh Dios mío ¿A dónde voy? De ninguna manera Me voy a esconder aquí Oh no ¿Dónde estás? Comprobemos la primera habitación Despejar Ahora esto ¿Qué es esto? Ahora esto ¿Qué? Ahora siguiente Está tan cerca ¿Qué es esto? Oh no Él viene por mí Abre la puerta ahora Nunca Ahora cerremos las puertas Hecho Salgamos ¿Dónde estoy? Creo que estoy a salvo aquí Espera ¿Quién es este? Está volando Corre Rápido Aquí Espera ¿Qué es esto? Tengo que dibujar todas sus cabezas para abrir esta bóveda Vamos a empezar a dibujar Hecho Bonito Ahora Jax Hecho Vamos Ahora Caín Hecho Vamos Ahora Kinde Wow cara bonita Hecho Open up now Wow Este sitio es una locura Necesito destruirte Detengo Necesito dibujar rápido Hecho Jaja me estoy escapando Vamos Oh no Me está persiguiendo Rápido Muévanse ¿Qué es este lugar? Necesito correr Oh Dios mío Regresa Nunca Rápido a la escuela Necesito dibujar una silla para esconderme Wow me veo bien Quedémonos aquí ¿Dónde estás? Oh no Oh no Me encontrará Te veo Aquí rápido Vámonos Espera ¿Qué es este lugar? Meanwhile Bien ahora voy a dibujar la puerta Vamos ¿Dónde estoy? Kaufmo Tú también estás aquí Sí pero corre Oh no Rápido Necesito dibujar Wow esto es perfecto Ahora parémonos aquí Y él no me encontrará Pero dónde debo esconderme Estoy huyendo ¿Qué es esto? Es mi fin Corre aquí Rápido Arriba Vamos Espera tengo una idea Puedo hacer un dibujo Hecho Y ahora vamos a saltar en él Wow Oh no Me está persiguiendo Rápido Conozco esta habitación secreta Porque trabajo aquí Hermana ¿Dónde se fue? Bien Tengo una idea Déjame dibujar una palanca Hecho ¿Dónde está? Dios mío Vámonos Este lugar es una locura Ja 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 Oh no Él está aquí Necesito esconderme La perdí Espera Veo la puerta aquí Necesito correr rápido ¿Dónde estoy? Creo que estoy a salvo aquí por un tiempo Bien Dibujemos mi próximo escondite Wow este lugar es impresionante Te di Oh no Oh no Él está aquí Rápido Este lugar es bueno pero necesito correr Rápido Ahora aquí Al departamento de bomberos Y ahora aquí Wow este lugar es impresionante Espera ¿Qué es esto? Oh no Qué buen día Espera ¿Quién es este? ¿Es esta la habitación de Katnaps? No Espero estar a salvo aquí Ya voy Ja ja No Oh no Él está aquí Al final me encontrará Necesito correr Aquí rápido Oh no Desenfundemos Y aquí rápido Oh no Me quedo sin ja ja No creo que me encuentre aquí Espera Lo veo Oh no rápido a esta imagen Ja ja Perfecto Te vi Vaca Oh no Chicos Creo que solo queda un minuto Estoy a salvo aquí Te veo Oh no ¿Cómo? Creo que está haciendo trampa Rápido Solo quedan 30 segundos Rápido Al oso Freddy Faz ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? No puedo encontrarla Son solo 10 segundos 5 4 3 2 1 Sí Gané Ja ja No No Cree hijos hermosos Ja ja Vamos a mutarlos Robin no 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 Listo No me siento bien papá Ven aquí papá Más Tiempo de elección Tiempo de elección Bien Deja que lo dibuje para ti ¿Qué es esto? Mal Espera Lo siento Tengo demasiado poder Nunca volveré a dibujar nada ¿Qué has hecho? Popcat Necesito dibujar Listo Es tu fin Popcat ¿Qué acaba de pasar? Si tengo superpoderes ¿Cómo puedo ganar dinero? Pase por esos reductores de velocidad Por un millón de dólares Yo primero Ja ja perdedores Mi turno ¿Puedo intentarlo? Ja ja Sí Pero perderás Tengo que dibujar un coche Listo Wow Está volando Espera ¿Cómo? Fácil Este es imposible Necesito un coche nuevo Ja ja Vamos No puedo creer lo que sucedió Pero aquí está tu premio Soy rico Soy rico Pero necesito más Persona que salte más lejos Ganará toda la tierra Oh Dios mío ¿Este es mi coche? Soy el primero Bonito salto Mi turno Mi turno Que buen salto Mi turno Perdedores Buen salto Es mi turno No Voy a llegar a mi lambo En pleno salto Hora de ir al baño Espera Es demasiado lento Deja que dibuje uno nuevo Listo Casi al final Felicidades Ganaste la tierra Ja ja vamos Policía Está haciendo trampa Atrápenlo Tengo que dibujar un coche Listo Wow Tengo que dibujar Dibujando de nuevo Listo Bien Hora de destruirlos Wow Funcionó Susto Gracias Ahora debo esconderme Porque hay más de ellos Oh no ¿Qué debo dibujar ahora? Oh Popcat Ayúdame Están destruyendo mi fábrica Oh dios mío Dibujaré personajes personalizados No te preocupes Listo Wow Ahora pensaré en algo raro Hermano Que bien Quédate aquí Siguiente Ja 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 Increíble Los últimos dos Oh mi Siguiente Siguiente Listo Wow Bien Ataquemos Muchas gracias Popcat No hay problema Pero ahora estás arrestado Lo siento ¿Qué? Detente Detente ahí mismo Increíble Estoy en la casa Dibujaré una escapatoria Bien Bien Um 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 hola A partir de ahora Estaré calificando Perdió la cabeza Y necesita a alguien Que le dibuje una nueva Lo haré Bien Todos sus amigos murieron Y quería nuevos Todos mis amigos están muertos Ayúdame por favor Dibujemos Listo Pofu Siguiente Estaban acosando a un jugador Y quería un ultra crucifijo Para defenderse Él está acosándome Por favor dibuja una cruz No te preocupes Gracias Eres un mal novato El siguiente es Solpius Se convirtió en pequeño Y quería ser más grande Para volver al juego Ok Déjame intentarlo Listo Gracias Quería ser más grande Que la tierra Será difícil Pero lo haré Ok Lo hice Bien Robó el autobús Con niños De sus amigos Del arco iris Eso es malo Así que adiós Fácil Ok Siguiente Fue golpeado Por matones Y quería nuevos dientes Y huesos Para asustar a la gente Dibujemos Dibujemos Listo Oh esto es genial Comió a los niños De la deopila Pero luego se arrepintió Niños Quédense aquí un momento Hermosos niños Buena cena Espera No me siento bien ¿Por qué nos comiste? Oye Si quieres conseguir Robux Para los próximos 10 días Dale me gusta Y suscríbete ahora Cambió su juego a puertas Y perseguía a la gente Como gustaba Deja de perseguir a la gente Hermano Siguiente Necesitaba nuevos personajes Nice ¿Puedes dibujar personajes? Si Tengo una idea Perfecto El siguiente Hecho Oh no Huele mal Pero lo quiero Espera Ponte el traje Gracias Siguiente Hecho Tal vez el último Oh my god Asqueroso ¿Qué dijiste? Siguiente El quería calificar Cada susto De cada jardín Personalizado De Baba Hoy voy a calificar Todos tus sustos Primero Ay Ahora tú Bueno Siguiente Ahora tú Ja 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 mal No da miedo Siguiente es tiburón Aterrador Ahora es crema eugenia Último Huevo Wow Fue impresionante Siguiente muerto El quería mostrar Cada cara De cada jardín Personalizado De Baba Voy a mostrar Tu verdadero rostro En la vida real No Para mí Eres mitad malo Y mitad bueno Vete libre Siguiente Tenía tres hermanos Que construyeron Sus casas Y el lobo feroz Intentaba destruirlas Hola Voy a tener Una buena cena Tenemos que escondernos En nuestras casas Porque el bien Voy a volar Sus casas Ja 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 Bueno Ahora tú Soy demasiado débil Finalmente Último No funciona Es demasiado fuerte Sobreviviste Que bien El quería estar más delgado Porque la gente se burlaba de él Lo haré Guau Gracias Él quería una esposa E hijos Bien Voy a dibujarte Una esposa E hijos Dios mío Son unos niños Hermosos Ja ja Que bien El chef robó A sus hijos Y los hizo hamburguesas Así que los quería Recuperar Buena comida Vuelvan aquí Vamos a cocinarlos No 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 Mientras yo Esté aquí Para mí Eres una persona Perfecta Bien Siguiente Ella es tan maloliente Que cuando se tira pedos Suena una alarma Tóxica No creo que tus pedos Sean tan malos ¿Estás seguro? Me voy a morir Él come caca Y luego hace la caca Más grande del mundo Oh ¿Qué es esto? Voy a comer eso Bien Oh Espera Necesito ir al baño Bien Hora de lavarme las manos Qué demonios Siguiente Él es tan asqueroso Que se orina en el inodoro cerrado Es hora de orinar Listo Necesita jabón para limpiarse Porque todos están muriendo Por su olor Deja que lo dibuje Hecho Y para mí solo hueles mal Pero eres buena persona Siguiente Ella tenía un enamoramiento Por Valdi Y quería que se enamorara De ella Por favor Bésame Eres tan inteligente Deberíamos estar juntos Bien Siguiente Querían tener hijos Ultra inteligentes Bien Déjame dibujarlo Hecho O M Eres muy inteligente Ella perseguía Y mataba a la gente Y alguien necesitaba detenerla Wow Wow No 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 Deja de perseguirme Tengo que dibujar Bien Hecho Ahora Alguien mató a Bambalena Y también alguien mató a Napna Mira hasta el final Porque encontraremos al asesino ¿Quién es el asesino? Espera Bájalos Primero Bamban Veo tus dientes en ella Me enojó porque siempre era mejor Asesino A mi brazo Dios mío Lo siento Manos arriba Estás arrestado ¿Así que la mataste? Solo le mordí la mano Pero cuando huí de la policía Empecé a robar y fui a la cárcel De ninguna manera estoy en la cárcel Pero espera Oh no Tenemos la misma selva Jaja Finalmente puedo vengarme Dios mío Entonces la mataste Hazo cerrado No Espera Maté al policía para salvarla Jaja Eres cerrado aquí No Dios mío Me salvaste Beso Dios mío Entonces te enamoraste al final Si Está bien Entonces revisemos el siguiente Fai y Ululó Yo estaba jugando con Bambalena y Napnav ¿Dónde estás? Dios mío Fue muy mal Pero luego se vengó de mí Bambalena Espero que nadie me asuste Amigo déjame salir Está bien Está bien Entonces Napnav solo la asustó Pero espera ¿Qué es esto? Nariz del entrenador No Me estaban acosando Jaja ¿Qué es esto? Mi nariz Déjame cortarlo por ti No No Dios mío ¿Qué pasó después? Me vengué de ellos Oye perro ¿Puedes darme tu nariz? Déjame hacerlo por ti Gracias Hora de vengarse Amo mi nueva nariz Oye Es tu fin Ahora es el momento de Bambalena Está bien Veo a Bambalena Oye Dame tu nariz Ok Gracias Oye Bambalena Muere Ah Brother no 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 Jajaja Entonces mataste a Napnav y Bambalena No lo prometo De ninguna manera Hijo de Bambal Lo mataste No soy yo Lo prometo Invité a Bambalena a mi concierto Pero a Napnav no le gustó la idea Oye Bambalena Hice algo para ti ¿Qué? ¿Qué está pensando? Ella es mi enamoramiento Jaja ¿Qué pasó después? Me vengué ¿Estás listo Napnav para que yo cante? Adelante Ah Ah Entonces lo mataste Caso cerrado No De ninguna manera ¿Quién lo hizo? Espera Es una jeringa Herramienta del médico Creo que el rojo podría matarlo No fui yo Estaba tratando de mutarlos Hora de mutarte Come esto Jaja Ahora tú No no Funcionó Jaja Y ahora es hora de fusionarlos Mujaja Perfecto ¿Sabías que podría matarlos? Sí Pero no lo hizo Dios mío Caracol Selin Es tu baba ¿Los mataste? ¿Nani? No En ese momento estaba persiguiendo personas en la vida real ¿En serio? ¿Bailando con el caracol? Bien el hombre diablo rojo no funcionó así que aquí vamos Dale me gusta y suscríbete antes de que te asusten para tener suerte durante 24 horas ¿Qué estaba haciendo esquivando el meme lol? Está bien pero dime que sabes sobre bambalena y nap nap Me tiró a la piscina Dios mío Te tiraron a la piscina antes de que fueran monstruos Otra vez Espera Abel alfabeto ¿Mataste a bambalena y nap nap? Era un peluche normal Pero ella siempre se sentaba sobre mí Hora de descansar Una hora después Añadí algunas uas en mí Se arrepentirá de sentarse sobre mí Hora de sentarse Dos horas después Ahora agregaré algunos cubos de pedo jajaja Bambalena vamos a cenar Ok Siéntate será la mejor cena Te dejo Espera ¿Qué? Trípela Cinco horas después Última broma Agregaré TNT jajaja ¿O quiero dormir? Tuve un mal día No, no, no Jaja espera Agra Es demasiado Destruiste mi vida Ven aquí ¿Qué pasó después? ¿Te eliminó? Sí Me mató de 100 maneras Doñó ¿Para qué? ¿Doleó? Sí Espera Algo está fallando Amanda ¿Hiciste eso? Vi a Bambalena y Nap Nap conduciendo un auto y me golpearon. Hora de conducir mi nuevo coche. ¡Alto, alto, alto! ¿La mataste? No, sobrevivió solo con un golpe en la cabeza. Ya veo. Ah, ah, ah. Amanda, ella también murió. Espera, veo un cuchillo. Cuchillo del Serif. Oye, tú lo hiciste. Solo les estaba quitando sus máscaras. Soy el Serif y les quitaré todas sus máscaras y veré sus caras. Primero Bambalena. Bro, más máscaras. Bro. Dios mío, más máscaras. Oye, regresa. Bro. ¿Qué? Bien, primero Ada. ¿Qué? Justin. Pensé que tenías miedo de Ada. De acuerdo, familia de Solpius. Wally. Amanda. Ahora Stinky Joy. Por favor, no. Soy fea. Ja, ja, ja. Caca. Fiddles. Soy guapo. Veamos, ja, ja, ja. Es Kibisi. Bien, siguiente. Nivels. Adam de Lankybox. Bro, de ninguna manera. Hora de este tipo del capítulo 4. Por favor, no lo hagas. Tengo hijos y soy fea por dentro. Lo haré, ja, ja. Flamingo. Wow. Logo. Siguiente Navna. Soy la persona más fea del planeta. No lo demuestres. No digas eso. Nadie es feo. Dios mío. Tan bonita. Jumbo. Siguiente. Oh my god. Jumbo. Jumbo. ¿Quién eres? Bien. Siguiente. Caracol Selim. Por favor, no lo hagas porque soy promedio. Lo haré. Jumbo. Bien. Revisamos a muchos de ellos. No este chico de un capítulo nuevo. Veamos tu cara. Genial. Siguiente Bambam. Veamos. No, por favor, no. Kekri. Te amo. Ion morado. Veamos. No. Por favor, para ya. Abuelo de Squid Game. Siguiente es tiburón. Uf. Ah. Aesops P. Siguiente. Píxter. Cuatro. Kailuz. Siguiente entrenador. Pickles. MR. Beast. Wow. Y ahora todos hemos estado esperando a Narnab y Bambalena. Dios mío. Wow. Entonces no los eliminaste. Alguien le disparó al Seri. Trippla. ¿Por qué hiciste esto? ¿Mataste a Narnab y Bambalena? Odiaba a Narnab porque se metía en mi ojo. Por favor, sal de mi ojo. Y odiaba a Bambalena porque me robaba a mis hijos. Niños, quédense aquí y jueguen quien cierra el ojo al último. Ok. Hora de robar a algunos niños. Mis hijos. Dios mío. ¿Qué pasó después? Así que un día quería enseñarles una lección. Me traicionaste, así que ahora te enseñaremos una lección. Por favor, no. Susto. Espera, ¿murieron? Espera, ¿qué? Sí, no. Espera, veo a alguien. Oye, detente aquí. Estaba enamorado de Bambalena. ¿Te casarás con Bambalena? Sí. ¿Bambalena? ¿Te casarás con él? Sí. Espera. No, él me la robó. Ahora bésame para casarte conmigo para siempre. No, por favor, no. No, por favor, no. Nunca. No, ¿por qué lo eliminaste? Porque preguntas. Te estaba salvando. Pero es Justin. Te estábamos gastando una broma. No, mi hermano. Entonces mataste al falso Nap-Nap. Él es sospechoso. Clipela. Copila. ¿Por qué? Fue Solpius. No yo. ¿Mataste a Bambalena? Estaba desayunando con Ketchup. Mi comida. No. No. ¿Te los comiste a todos? No, estaba lleno. ¿Qué? Escuché un disparo. ¿Qué? Amigo rojo, pensé que moriste. Dime qué has hecho. Intenté matar a Bambalena y Nap-Nap e hice una competencia de sustos. Hora de matar al jardín de Bamban. Todos ustedes están a mitad de juego. Hagamos. ¿Quién ganó entonces? Nadie. Está bien. Todavía no sabemos quién lo hizo. Espera. ¿Qué estás haciendo? Dios mío. Dixter. Así que hiciste todo esto. OMG, pensé que habías parado el caso. Solo tenía hambre. Está bien. Vas a la cárcel. Calificar todos estos jumpscares con el fin de ver cuál es el mejor. Empezar con Dog Day. Oh no. Dígame. Por favor. Solo vete. Corre. Corre. Bienvenido a casa. Dúe. Dúe. Bien ahora ella. Ahora criatura roja. Ahora rosa. Ahora azul. Ahora blanco. Ay. Ahora naranja. Mi cabeza. Ahora verde. Ahora amarillo. Y ahora Hagi Burgess. El siguiente es Dino. El siguiente es Dino Miedoso. El siguiente es Puba Pillar. Espero que no es miedo. Ay. No puedo esperar a Katnath y Prototype. Ahora Bunso Bonnie. Ay. Ahora Player pero con más cara. Ahora gato. Ay. Ahora papi. Oh mi dios ella parece espeluznante. El siguiente es el perro púrpura. Ahora Manny Long Legs. Se ve raro. Ay. Ahora Kissy Missy. Y ahora Kissy Missy pero con papi. Wakes up. Robot. Se ve tan aterrador. Tikiri Billy. Mira su viento. Ahora Hagi Buggy con Prototype. Ay. Ahora Basic. Ni. Ahora Baxi Ball. Ahora esta cosa. Vamos. Y ahora Babylon Legs. Vamos. Ay. El siguiente es Hagi Buggy pero destruido. Mira su cabeza. Es tan triste. Vamos. Ay. Ahora Katnath. Esto es lo que estaba esperando. que they go. Basta. No. 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 Otra. No. 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 Ay, y ahora Prototype, vamos Oh, acabo de nacer Dios mío, pareces un bebé Ay, el siguiente es Happy Obscotch Vamos Ay, ahora Prototype Esta me asustadizo Ahora Katma, pero pequeño Ahora Elefante Ay, ahora Rosa Ay, bicho rojo Y ahora Dog Day Ay, no quedan muchos Así que ahora Huggy Burgies Y ahora Papi Me veo peor Ahora es Nightmare Huggy Vamos a saltar Hola La siguiente es Kissy Missy Ahora Mami Y ahora Katma No puedo respirar Ahora Puga Pillar Ay, ahora este gato Apenas cabe en esta cosa Ahora Miss Delight Vamos Ay, ahora Dino Ahora Bumso Boni Ayuda Ahora Pielle Ahora Bugs Ahora Bugs Ahora Babilon Lex 4, 3, 2 ¡Ay! Ahora Bacy ¡Oh Dios mío! Ahora Catnap Mujer Y ahora Harry Boogie ¡Ay! Espera, no me siento bien ¡Ayuda! ¡Bianco o Blue! ¡Bianco! ¡Wow! Ahora Crafty Corn Gambe o Pantaloni ¡Gambe ¡Wow! Crafty Corn Pancia o Magnetta con I Baccia ¡Pancia! ¡Wow! ¡Bello! Ahora Crafty Corn Braccia o Braccio con Martello ¡Crafty Corn Braccia! ¡Wow! Ahora Crafty Corn Catena o Catena d'Oro ¡Crafty! ¡Cosí cool! ¡Orecchie Crafty Corn o Orecchie di Elfo ¡Crafty! ¡Yupi! ¡Bocca Felice o Boccatriste! ¡Felice! ¡Bello! Ahora Capelli Ciano o Capelli Biondi ¡Ciano! ¡Wow! Ahora Coda Ciano o Questa Coda ¡Ciano! ¡Wow! ¡Sembra cosí bello! ¡Cosí ahora diventa Crafty Corn! ¡Wow! ¡Oh my God! Crafty Corn per il prossimo aggiornamento ¡Controllare tutti i nostri Jump Scans! ¡Ok! ¡Ahora Primero Un! ¡Bienvenido a home! ¡Ahi! ¡Ahora Crafty Corn! ¡E' così dolce! ¡Oh mio Dios! ¡Il prossimo è la Creatura Rossa! ¡Andiamo! ¡Ora Maial! ¡E' il prossimo è il ragazzo giallo! ¡Vidiamo! Ayutami Prossimo verde Andiamo Dog dei cani Ora piccolo tempo di gatto Non mi sento bene ragazzi Quindi ora abbiamo la signorina di lai Andiamo Ora ugi wagi Ai Dinosauro Oh mio dio Ora paga pilare Andiamo Questo gatto Vediamo Ora player Ora bunzo Ai mi fa male e mi sto girando Ora cat bia Ora boxy boo Ai Mammi non legs Ora kissy missy Ora daisy E ora daddy long legs è così alto It's been so Giro dog day Giro dog day Ora cat nab ma normale E' così alto Ai Ora cat nab ma spaventoso E l'ultimo è un prototipo Andiamo Sono sopravvissuto e mi sento aggiornata Wow sembra così bello Quindi per ottenere il prossimo aggiornamento E' sopravvissuto e mi sento aggiornamento E' così E' così E' sopravvissuto